El campo digital busca insertar a la Universidad de La Serena en la discusión nacional de los proyectos o de la Estilo de Educación a Distancia. Básicamente lo que nosotros apostamos es a insertar las tecnologías de la información y la ciencia de la comunicación social y las metodologías de la enseñanza-aprendizaje en ambientes digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la universidad. El equipo o el proceso de desarrollo de un objeto de aprendizaje en el campo digital está compuesto por tres unidades. Una que es el área TI propiamente tal que administra la plataforma, que en este caso la plataforma está compuesta por un portal web y aplicaciones móviles nativas para los teléfonos Android e iOS y también está compuesto el equipo por periodistas que se encargan del proceso especialmente del desarrollo audiovisual y finalmente por diseñadores multimedia que se encargan de darle los últimos toques y en realidad de darle el aspecto más lúdico a los objetos de aprendizaje. Todo esto bajo el liderazgo de un diseñador instruccional que en realidad busca dar sintonía entre el modelo educativo de la universidad que establece las TIC como competencia sello y también nuestra propuesta especialmente en la didáctica y en todo lo que tenga que estar inserto en un ambiente que no involucre una interacción directa entre un profesor y un alumno en un aula. Nosotros, si bien somos una iniciativa joven dentro de la institución, ya hemos logrado insertarnos en básicamente los tres aspectos que se puede insertar una iniciativa académica en la universidad. Uno, en pregrado, donde ya hemos digitalizado 56 objetos de aprendizaje en asignaturas puntuales y dos asignaturas completas, que es introducción al cálculo y química, más un electivo que se va a dar a esta semestre que va a ser el primer electivo de instancia desarrollado por la Universidad de La Serena a través del departamento extracurricular. En general, la visión, primero por un lado de los estudiantes, ha sido súper receptiva. En general, tenemos bastantes correos en los cuales ellos nos piden más cursos y me imagino que es propio de nuestra propuesta también, que es innovadora, es atrayente para ellos. Y respecto a la academia, hemos tenido sorprendentemente muchas iniciativas voluntarias. El curso de introducción al cálculo tiene la principal característica de que es un curso muy extenso. Consta de aproximadamente 10 horas, de las cuales 6 son de teoría y 4 son de ejercicio. Entonces, es mucha materia la que tienen que ver y claramente el tener esta materia en formato digital, además de las actividades que nos permite subir el campus digital, ayudan al estudiante en este proceso que es bastante arduo porque entrar en una asignatura de 10 créditos y superarla con éxito no es fácil. No es fácil. Y este recurso, yo pienso que claramente es un gran beneficio para ellos. Era la primera vez que me enfrentaba a las cámaras y al principio fue un proceso complejo en el sentido de que no era fácil estarle hablando a una cámara en vez de un curso. Pero claro, el curso era largo, entonces requería que estuviéramos durante mucho tiempo grabando y poco a poco fuimos en conjunto, creo, ganando experiencia, porque también era el primer curso completo que hacía el campus digital en este formato. El equipo de trabajo del campus digital, que es un equipo humano muy consolidado a esta altura, con gente que, como mencionaba anteriormente, hace fácil el trabajo. Bienvenidos a este tutorial que tiene como fin explicar el funcionamiento del campus digital de la Universidad de La Serena. Es importante contextualizar y desarrollar aprendizaje a partir de nuevos paradigmas educativos. En los últimos 50 años el avance tecnológico ha sido muy vertiginoso, lo que implica nuevos desafíos para la educación. Esto se traduce en que Campus Digital responda a estos nuevos requerimientos tecnológicos y los sitúa desde una perspectiva pedagógica. Es decir, que para nosotros es importante que realmente los productos que nosotros podamos ofrecer respondan al desarrollo de habilidades de orden superior, que consiguieran niveles taxonómicos en el análisis didáctico de sus programas y, en consecuencia, tengamos programas de formación a distancia presencial o semipresencial que realmente tengan un estándar de calidad alto. Gran parte de la evidencia internacional muestra que las evaluaciones que están centradas en los procesos son fundamentales para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Por lo tanto, en nuestro contexto de renovación de nuestras carreras, hay un rol fundamental que cumple el aprendizaje autónomo del estudiante. Y la idea es que nosotros, a través de Campus Digital, podamos complementar este trabajo autónomo donde el estudiante pueda tener herramientas para orientar ese trabajo y permita optimizar sus tiempos también. Implica que, independiente de la área del conocimiento, se generan objetos de aprendizaje que permitan al estudiante revisar desde algunos ejercicios relacionados con álgebra, con química, hasta trabajar algunas simulaciones geográficas en algunas áreas del conocimiento. Y, por otra parte, la formación que tiene que ver con posgrado, con lo que podemos ofrecer también a la comunidad, externa a la universidad, digamos, es cursos que respondan con criterios pedagógicos altos, que realmente se constituyan como cursos de especialización, diplomados o instancias de magíster, que pudiesen en un futuro complementar la formación profesional de un sujeto. ¡Gracias!